El libro del Génesis Un saludo para Ciro Echeverry, para Ceres Radio FM Allá en Montevideo, Uruguay estamos tratando de hacer una grabación sobre el tercer comentario sobre el libro de Génesis La vez anterior platicamos sobre como los 7 días de la creación realmente están hablando de la creación de la Biblia De la creación de las respuestas existenciales Y eso es maravilloso Dijimos que las 3 divisiones del Antiguo Testamento eran los 3 primeros días de la creación Y los 3 siguientes secciones de la Biblia en el Nuevo Testamento eran los 3 últimos días de la creación Porque se conectaba como en un candelado de 7 brazos Los 3 primeros días con los 3 siguientes días Las 3 divisiones del Antiguo Testamento con las 3 divisiones del Nuevo Testamento Dijimos que el primer día que Dios creó la luz Era una referencia a crear la Torah Crear por la ley los 5 libros de Moisés El Pentateuco El segundo día de la creación era una referencia A la segunda división de la Biblia que son los profetas, los mení Y ese segundo día habla de separar las aguas de arriba de la expansión De las aguas debajo de la expansión Porque todo ello tiene sentido La luz como la ley Los profetas como la separación de las aguas de arriba y de abajo Y así todos los demás días Tienen una relación con las secciones bíblicas Por ejemplo Que la luz sea la ley Que la ley sea la luz Es algo que podemos encontrar repetidamente en diferentes versos y pasajes de la escritura La apara es a mis pies tu palabra En fin Y la ley por encima de cualquier otra posibilidad En el caso de separar las aguas de arriba De separarlas de las aguas de abajo Que fue lo que Dios hizo el segundo día Pues claro que tiene que ver con los profetas Y la sección de los profetas Recordemos aquel pasaje de Isaías que dice Que así como la lluvia desciende de los cielos Y baja y riega la tierra Y dice no regresará a mí Sin hacernos cometido Ese es un pasaje Que nos enseña Que la palabra de Dios Es como la lluvia La lluvia es como la palabra de Dios Mi palabra bajará como la lluvia Y hará lo que yo le dije que hiciera Bueno Cuando en el segundo día nos dicen Que hay que separar las aguas de arriba De las aguas de abajo Es una forma de decir Vamos a separar Lo que es palabra de Dios La verdadera interpretación de Dios De la palabra de hombres De la interpretación de los hombres Veamos la lluvia Cuando las nubes sueltan Las gotas de agua Lo que viene cayendo es agua Cristalina, pura, limpia Pero cuando el agua toca La tierra Se ensucia Se vuelve lodo Chacas Se contamina Etcétera Lo mismo la palabra de Dios Viene limpia Pero al llegar y tocar tierra Se contamina El hombre con sus interpretaciones El hombre con su propia añadidura A la enseñanza Aquello de que Dios manda un pan sin levadura Y el hombre le pone un merengue Y lo hace todo un pastel Es también otro ejemplo De como adulteramos lo que viene limpio Por eso la sección de los profetas Tiene sentido En que se trata de separar Lo que es de arriba De lo que es de abajo De las aguas de arriba Que es palabra de Dios Limpia Pura De las aguas de abajo Que ya son las interpretaciones Y las formas En que el hombre Entiende O quiere acomodarse Las cosas Para eso envió a los profetas Para decir Lo que era correcto Y separarlo De lo que no lo era El Dios Verdadero De los Dioses falsos El Dios De amor De la idolatría Que no es otra cosa Que el desamor Porque Dios Es amor En fin Sirva este ejemplo De las aguas de arriba Y las aguas de abajo Me da a rotar Este sentido En que el segundo día Hace referencia A los profetas Y así El tercer día Que viene La tierra Las plantas La vegetación Que producen Simientes Según su especie Estará anunciando La tercera división De la Biblia Que es El Apocalipsis De cada uno De estas Secciones Bíblicas Y de cada uno De estos días Podemos encontrar Una relación Muy íntima Así como Acabamos de hacer Con los profetas Y el segundo día De la creación Entendamos Que Génesis Está hablando De principios De interpretación Son los paradigmas Son los criterios Que habrá que seguir Para entender Más adelante La Biblia Cuando dice Este Y dijo Dios Sea la luz Y la luz fue Estamos También ahí Encontrando Otro principio Muy importante Básico Para entender Todo lo demás Que el verbo Que la palabra De Dios Primero dice Y luego Cumple Luego sucede Lo que dijo Mayomé Elohim Yejió Y dijo Dios Sea la luz May Yejió Y la luz Fue Lo dice Y luego Sucede Dos etapas El verbo Tiene Dos etapas La palabra De Dios Tiene Dos etapas Decir Y cumplir Profecía Y cumplimiento Esto es muy Importante Porque el Antiguo Testamento Será Algo así Relacionado Con la primera Etapa De sí Y el Nuevo Testamento Será algo así Relacionado Con la segunda Etapa Cumplir Y vean Que os lo dije Antes Para que cuando Suceda Creáis El verbo Tiene dos etapas No solo Una La palabra De Dios Tiene Dos manifestaciones No solo Una Por eso En el Antiguo Testamento El regente Se llama Jehová O Jehová Que significa O se traduce Algo así Como Él será Lo que será Qué interesante Porque es Como decir Te aviso Lo que va a ser Después Está en el Tiempo Imperfecto Del Hebrero Que es algo así Como futuro O un Acontecimiento Que ocurre Y que está Sucediendo Y no ha terminado De suceder Una especie De presente Continuo Será Lo que sea Ese es El que manda Es el regente Es el Actor Principal De todo El Antiguo Testamento Jehová Jehová Y aparece Casi Siete mil Veces En el Antiguo Testamento Sin embargo En el Nuevo Testamento No aparece Ni una Sola Vez El regente Del Nuevo Testamento Es otro Personaje Y ese Personaje Es Jesucristo Jesús Se traduce Como la Salación La salvación De Jehová O de Yahvé Algo así Como Aquel Que dijo Será Ahora Viene A ser Es el que Viene a cumplir Lo que había Dicho Antes Este Él dice Y el verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Se materializa Aquella palabra Se vuelve Cumplimiento Aquel Anuncio Lo que me habían Dicho Ahora está Pasando Cristo Jesús No es el verbo Completo Es la segunda Parte del verbo El verbo Que cumple Yo vine a hacer Lo que mi padre Me dijo Que hiciera Yo vine a cumplir En el último Capítulo de Lucas Veremos un pasaje Revelador Era necesario Que se cumpliera En mí Lo que estaba Anunciado En la ley De Moisés En los profetas En los profetas Y en los sacos Que son los escritos Jesús mismo Está diciendo Yo vine a cumplir Lo que la ley Los profetas Y los escritos Habían anunciado En el Antiguo Testamento En el Tanaj Hebreo Porque el Antiguo Testamento Es el anuncio Y el Nuevo Testamento Ahora Una presencia De Jesús Es el cumplimiento De aquello Que el verbo Anunció Primeramente Un regente Para el Antiguo Testamento Jehová Ya ve Él será Lo que será Y un regente Para el Nuevo Testamento Ahora Se cumple Lo que había anunciado Jehová Por la parte Del verbo Teórica Profética Que lo anunció Por eso El verbo Era desde el principio Pero se materializa Hasta la segunda parte Como Tú también Tienes tus propias Profecías Que no se han cumplido Y algún día Se materializarán Tú tienes Tus propios Anuncios Que algunos Ya han Sucedido A lo mejor No hemos Hecho conexión Entre lo que se anunció Y lo que se cumplió Ese es El reto Grande Conectar Una cosa Con la otra Pero Este ejemplo De esta cita Del primer libro De Génesis Hijo Dios Y eso sucedió Revela Esas dos partes Del verbo Esas dos etapas En las que Se crea Todo lo que existe El universo Opera así Porque Dios Opera De esa manera Y dijo Dios Y entonces Sea la luz Y la luz fue Primero Anuncio Luego Cumplimiento Que sirva Esta reflexión Para empezar A ejemplificar En nosotros Mismos Estas leyes Que están En la Biblia Que sirven Para interpretar La Biblia Pero principalmente Nos van a servir Para interpretar Nuestra propia vida Tenemos Algo De un lado Algo del otro lado Que necesitamos Conectar Hay un ser eterno En nosotros Y hay un ser Efímero Que creemos A veces Que eso somos Yo soy Luis Medina No es cierto Ese es Mi ahorita Ese es mi ser Efímero En el actual Pero hay un ser Eterno En mí Y No he podido Hacer la conexión Ese es mi trabajo Conectar Mi Ser eterno Con mi actual Y ese también Es su trabajo Que será Cómo conectar Tu Antiguo Testamento Con tu Nuevo Testamento Curiosamente El Antiguo Testamento Platica La historia De muchas generaciones Adán Engendró A Zed A Enos Enos A Cainal A Cainal A Bajalele A Faxal Etcétera A Mesh Noé Luego vinieron Los Patriarcas Abraham Isaac Jacob José Este Bueno Judá Y así Hasta llegar a Jesucristo 76 generaciones Y Jesucristo Es la 75 Muchas generaciones De personajes Que es en el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Testamento Solo una generación Jesús Y sus apóstoles Se acabó el Nuevo Testamento Una manera de ilustrar Que nuestro ser eterno Trae historia Vidas pasadas Aunque yo ahorita Solamente Es dependiente De la actual Mi vida actual Tu nombre Mi vida actual Mi nombre Tu circunstancia Actual Mi circunstancia Actual Son Nuestro Nuevo Testamento Pero tenemos Atrás Una historia De muchas generaciones Hay El Propósito De hacer conexión En algún momento Con nuestro eterno Para despertar En conciencia De lo que somos Un saludo Para todos ustedes Bendiciones Espero pronto Hacer el Cuarto Comentario De Génesis Gracias